Hola amigos y bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion, el día de hoy estamos de regreso y en esta ocasión les traemos un video más que emocionante y es que así es, se acaba de filtrar un nuevo drone de parte de DJI pero en esta ocasión no se trata de ningún drone de tipo comercial sino de lo bueno, de lo que realmente nos interesa y es que así es, el nuevo DJI Avatar 2 se acaba de filtrar y no tenemos una sino dos imágenes para todos ustedes y en este video les traemos todos los detalles que necesitan saber al respecto de este nuevo drone de DJI pero antes de que empecemos con el video del día de hoy si ustedes son nuevos aquí en el canal sean bienvenidos y si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento de parte de DJI ustedes ya saben que este es el lugar indicado a donde venir para toda esa información así que sin más hablar, vámonos y arranquémonos de una vez con este video que va a ser uno bastante emocionante y es que así es, para los que no recuerden el DJI Avatar, este drone de estilo Cinegroup FPV fue lanzado en verano del 2022 y ya va a ser casi dos años desde que fue lanzado y creo que ya es hora de que DJI nos dé algo ligeramente nuevo, revisado con mejoras y bueno, parece que DJI está listo para lanzar su segunda generación al mercado, el Avatar 2 y es que el día de hoy, gracias a nuestro buen amigo Igor Bogdanov, nos acaba de compartir dos imágenes de este nuevo Avatar 2 así que bueno, sin más hablar, vayamos y tomemos un vistazo a este nuevo DJI Avatar 2 así que damas y caballeros, les presento al nuevo Avatar 2 de DJI a primera vista es un diseño que quizás no es muy llamativo, quizás no es muy interesante quizás no tan bonito como podría ser un Mavic 3 Pro pero este es un drone que el chiste es que sea funcional y si vemos ligeros lenguajes de diseño provenientes del Avatar 1, el original pero vemos que cambia bastante vemos particularmente el cuerpo del drone, aparentemente ha sido alargado y es un poquito más angosto vemos la protección de hélices, parecen ser bastante similares a lo que era el Avatar 1 pero lo que sí es bastante diferente desde luego es la parte de abajo el chasis, vamos a tomar un vistazo en la siguiente imagen donde nos da una mejor perspectiva y desde luego la cámara que va a ser una cámara mejorada pero bueno, esta es la primera imagen que fue filtrada hace un día y bastantes personas no estaban 100% seguras si realmente se trataba de la Avatar 2 incluyéndome a mí tenía una ligera duda no sabía al 100% si si era estaba un 99% seguro pero hace unas horas nuestro buen amigo Igor Bogdanov nos comparte una segunda fotografía donde las dudas se acaban y es más claro que el agua este es definitivamente el Avatar 2 así que vayamos y tomemos un vistazo aquí lo tenemos en pantalla el Avatar 2 en toda su gloria vemos que está reposando en una superficie rocosa y vemos el color, un color gris mate muy similar a lo que encontrábamos en la generación pasada vemos desde luego las hélices que por cierto ahora van a ser de 3.5 pulgadas más grandes que en el Avatar original y vemos desde luego la batería una batería más grande y en la parte de atrás aparentemente al lado de las luces LD indicadores de batería parece que tenemos sensores de evasión de obstáculos uno a cada lado que es algo nuevo me gusta bastante y desde luego la cámara hablemos de la cámara ¿qué tenemos aquí? bueno esperen mejoras definitivamente en términos del sensor del tamaño no tenemos el tamaño del sensor confirmado todavía pero quizás se rumora que se trata de un sensor de 1,1.3 pulgadas mismo sensor del Air 3 pero quizás Dejote nos sorprenda que haya un sensor de 1 pulgada no sabemos todavía está por confirmarse pero esperen definitivamente también un incremento en tiempo de vuelo el de la Bata 1 era muy muy deplorable 18 minutos en papel realmente eran unos 12, 13 en vida real así que eso espero una mejora transmisión esperen OcuSync 4 como lo tenemos en el Air 3 también y desde luego en términos de la latencia esperen que haya sido reducida todavía más de lo que era en el Abata 1 en cuando tengamos ya números y especificaciones oficiales tranquilos no se preocupen aquí van a ser los primeros en enterarse pero me gustaría saber sus pensamientos al respecto qué les parece este nuevo Abata 2 les gusta no les gusta qué les gustaría ver en términos de especificaciones a todos ustedes me interesa mucho su opinión pero bueno este es el primer vistazo al nuevo Dejota y Abata 2 se vienen muchísimas cosas referentes a este drone y otros por supuesto así que ya saben qué tienen que hacer suscribirse y prender esa campanita pero bueno eso va a ser todo por hoy nos vemos de mañana con otro video Drone Emotion hasta la vista ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!